Veo todo duro y negro sin claridad Porque a mi lado restas Sin un reproche como en la noche Entre penumbra te vas Veo todo negro, negro, ni mis manos puedo ver Aquellas que un día tuvieron tu ser Ya ni me acuerdo de todo aquello Porque en penumbra es que ves Aunque tú crees Ya nada cambiará Porque estoy ciego Y tu regreso Me lo hará recobrar Como que tú crees Ya nada cambiará Porque estoy ciego Y tu regreso Me lo hará recobrar Y tu regreso